Será proclamada esta noche la reina del carnaval de Antáñez, la señora Cora de Jackson, que se vino preciosísima con esa fantasía de mariposas. Ella está lista para su fiesta de esta noche en el club social y estará este sábado, el aniversario de la CCC. Bienvenida la señora Cora. ¡Qué vestido espectacular! Yo quiero que me dé una vuelta, por favor, porque luce espectacular. Una vuelta completa, señora Cora, para que nos luce esa alegoría espectacular. ¡Qué linda! Bienvenida a la revista. Hoy será oficialmente proclamada como reina de Antáñez. Realmente. Muchísimas gracias. Buenos días. La verdad que hoy día realmente para mí es oficial. Soy la reina del carnaval de Antáñez de Santa Cruz de la Tierra, representando a las grandes mujeres que aquí realmente, acá el carnaval no nos da edades. Podemos divertirnos las mujeres, las madres, las abuelas, las tías. Somos las que estamos aquí divirtiéndonos como toda la juventud. Muchísimas gracias. Los invito esta noche. Esta noche es la gran fiesta en el club social. ¿Dónde más? Donde nació el carnaval cruceño. Es el club de 24 de septiembre a las 8 de la noche. ¿Qué le parece, señora Cora, si nos ponemos a bailar? Porque esto es fiesta. ¿Vas a entrar a bailar con nosotros? La doña Cora, qué hermosa que está, va a invitarla a bailar porque la reina de antaño no hay edad para celebrar el carnaval y bailar. Hoy será proclamada oficialmente como reina de carnaval de antaño. Todos estamos invitados al club social 24 de septiembre porque se va a armar una fiesta muy, muy linda. Mirá de lindo el fondo, la banda, ¿no? Como antaño, antes era con la banda. ¿No? Oiga, doña Cora, usted está, como quien dice, ya más fatigadita, adelantada las coronaciones antes de todas las otras coronaciones, ¿no? No, tuvo proclamaciones hoy. Perdón, la proclamación, la proclamación. Sí, realmente hoy día yo creo que con mi proclamación, las señoras del sitio de la mitad siempre lo han hecho en esta época. Ya. Así que ellos quieren mantener la tradición. La proclamación se la ha hecho en enero a un principio de todo lo que es el carnaval. Así que aquí estamos, vamos a asistirnos, estamos firmes. Está con todas las filas puestas ya, doña Cora. Señora Cora, nos acompañan también dos carnavaleros de corazón, por favor. Vénganse por acá, chicos, quieren saludar a las representantes de ACCC, ahí está. Se los presento a los chicos, mire, infánticos, vénganse, Pepito, por acá. Por acá. Pegrillo, le dicen, vénganse por acá. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Te parece si armamos la fiesta? Bailando, señoras y señores, está la reina de antaño. Bueno, se inaugura ya el carnaval representantes de la ACCC, que van a estar sufriendo 26 años este sábado. Motivo por el cual todos tenemos que ir y celebrar junto a esta gran trayectoria de la ACCC. Y también hoy es la proclamación oficial de la reina de carnaval de antaño. Todos estamos cordialmente invitados. El carnaval ya se vive aquí en Santa Cruz de la Sierra. ¡Vamos, señora! ¡Qué lindo el vestido! ¡Qué buen baile! Y seguimos con noticias del carnaval, porque en la Ciudadela también se vive a pleno. Los áraganes de la villa proclamaron a su soberana para este 2011. Habrá muchas sorpresas, habrá muchísimas fiestas. Y les contamos que el sábado van a tener ellos una gran celebración carnavalera, porque en los barrios, porque en la Ciudadela, porque en todo Bolivia se vive el carnaval. Y nosotros les queremos mostrar acá todo lo que acontece en la fiesta. Esto pasaba noche en la Villa Primero de Mayo.